Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día yo les voy a enseñar a cómo jugar Pac-Man con la calculadora. Así es, ¿escucharon bien? Pac-Man con la calculadora. Yo sé que ustedes han visto videos de gente que te dice que puede jugar Tetris con la calculadora, la mayoría de esos son falsos, pero hoy día chiquillos, se los juro por mi mamita, que van a ver jugar Pac-Man con la calculadora. ¿Y cómo hago esto? Bueno, siguiendo estos simples pasos. Primero vamos a teclear la calculadora, 777, ahí ustedes pueden ver, para la buena suerte. Simplemente dejamos memoria más, oh, eso fue a cero de nuevo, pero no se preocupen, ahora marcamos triple uno, ¿por qué? Para hacer el número uno siempre, en el Pac-Man. Hacemos memoria ahí, sumamos de nuevo más el 777 otra vez, ustedes pueden ver, camarita amiga, y nos va a dar 888. Me como un bizcocho, pero reinicio ahí y marcamos de nuevo 555. ¿Por qué 555? Porque es mi número favorito. Le sumamos más el 888, entonces pueden ver igual, me da un numerito. Ese lo guardamos de nuevo, ponemos memoria más, y vamos a hacer una cuenta regresiva, empezando desde el 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ven que caen todos los numeritos juntos, memoria de nuevo, y ahora del 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marcamos de memoria más, y luego mantenemos presionado el botón de apagado 3 segundos. 1, 2, 3, y ahora encendemos la calculadora, y estamos listos para jugar Pac-Man con la calculadora. Como ustedes pueden ver acá, estoy jugando Pac-Man sin ningún problema, con la pura calculadora. Como ustedes ven, yo no miento, lo juré por mi mamita. Así que, inténtenlo en sus casas, puchiquillos, miren. Ahí me comen un fantasmita, ahí me comió el otro, otra super pildorita, y eso, puchiquillos, inténtenlo. Facilito, eh. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau.